Este vez en vivo directo desde la rinconada para toda Venezuela, el momento de la alargada comienza a rodar la ambulancia, es la perúltima del programa. Partida en la perúltima carrera del programa de King Seuss, queda entre los últimos, viene rápidamente con buena velocidad Modric, a la punta ataca candoroso Jeff Royce en el tercero. En el cuarto Papazú, al quinto viene Strain Galileo, luego trata de avanzar Jess and Jess para el sexto lugar a seis cuerpos, posteriormente viene de King Seuss mejorando muy abierto Mayunior May, por la parte interior viene avanzando el ejemplar Money the Bank. Seguidamente trata de movilizarse por la parte interior de la pista el caballo, el fugitivo se está quedando Roy Halladay en el último lugar en 22, tres quintos, los primeros 400 metros es la quinta válida y está dominando Modric con Robert Capriles. La carrera insiste candoroso para el segundo por dentro, Strain Galileo para el tercero Jeff Royce para el cuarto cuando giran la última curva, entran en la recta de las emociones, Strain Galileo por dentro contra el caballo Modric que no se entrega, Modric dominando, Strain Galileo sigue presionando con Pancho Urdaneta por la parte interior de la pista, Strain Galileo está quebrando el accionar del puntero Modric que no se entrega, viene en cabeza a cabeza en la quinta válida, viene volando en los metros finales por el segundo. En el centro Money the Bank pero no alcanzará, les gana Strain Galileo, ganó Strain Galileo. Segundo Money the Bank, en el tercero Modric, cuarto está entrando candoroso, luego Jess and Jess con my junior mate, seguidamente el fugitivo Papazú, posteriormente está entrando navegante con Roy Halladay, seguidamente el ejemplar Jeff Royce y The King Zeus en el último lugar, corrieron 12 en esta quinta válida. ¡Gracias!